Buenas tardes familia, como se encuentran el dia de hoy Esperamos que se encuentren bienvenidos a otro video vlog Nosotros gracias a Dios estamos muy bien, estamos felices Estamos al 100, todo marcha bien Por ahorita gracias a Dios Y pues nada, bienvenidos a otro nuevo vlog Este vlog se los queria grabar Porque queria hacer como Como una pequeña Un pequeño Una pequeña serie de videos Porque pues no se si ustedes saben Pero los que me siguen pues Ya de tiempo Saben que en marzo pues yo cumplo años Y ya faltan ya Casi semana y media para que sea mi cumpleaños Entonces ahorita Vamos a ir a ver un lugar Donde va a ser el Oscar Fest Donde voy a celebrar mi cumpleaños Con amistades Y familias cercanas Y ahorita vamos a ir a ver el lugar Y quise documentárselo Porque pues este Quiero que se quede recuerdo La primera vez que lo hago Y pues Quiero que se quede De recuerdo Para que yo después Ya corte viejito Ya se lo hacía a mi nieto Y le diera Oh mira esta fecha De esta fecha Empecé a celebrar mi cumpleaños Y hice toda esta fecha Así que ahorita vamos a ir a la casa De una amiga de Adi Y obviamente pues también Este Amiga de nosotros Que nos va a prestar Este Del patio de su casa Porque como ustedes saben Aquí no puedo hacer ruido Aquí no tengo espacio Para meter a la gente Que más quisiera yo Traerlos a donde yo vivo Pero no se puede Pues Y este Y ni modo Así es Así que Me tengo que aguantar En lo que Encuentro una casa Con yarda O Voy a tener mi propia casa Así que Pues venganse conmigo Síganme Pónganse cómodos Esperemos si este vlog Les gusta Los entretenga Y ya saben Dejenos un like Un comentario Suscribanse al canal Síganos en Instagram Todas las redes sociales Van a estar acá abajo Así que ahorita voy a andar solo Nada más con la chavalona El Chuyo está Ni ahora no está Así que Nada más voy a andar Este De yo solo Documentándoles Este pequeño video vlog Pues su familia Pues ya andamos aquí Surtiéndonos A ver qué Que nos vamos a chugar La primera visita A la tienda Y las que faltan ¿Qué vas a dar de comer? Pozol Pozolito Pozolito Valió queso Tu lata Nachos Las botellas Se las van a entregar aquí Ahorita lleva Ultra Corona Y Pacífico Pero este es el primer carro Háblanos 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 Nada Háblanos nervioso ¿Qué es? ¿Qué es? Puta, Juan. Mira, estoy dártelo adentro porque esto sí se puede. La primera carga. La primera carga. Gracias familia, ¿cómo andan? Pues nosotros aquí ya alistándonos para el Chabalón Fest mañana. Este, pues ya es mañana. Ya estamos a un día. Hoy nos toca chambear en una tocada. Ya venimos a comprar todos los ingredientes que nos faltan. Y pues nada, ya estamos a un día aproximadamente de aventarnos un pequeño, una pequeña fiestecita con amigos y familiares. Entonces venimos a comer las chivas torta. Aquí a la gente de Sontana saben de qué le hablo. Es una troca que vende comidas estilo Jalisco. Está muy perro. Pero bueno, así que aquí vamos a andar y ahorita las muncias lo que vamos a comer. ¿No venimos a la chiva torta? No, es otro rollo, ¿sí o no, sogra? ¡Claro! ¡Ahí está! ¡Mira! Tras, familia, pues ya llegó el día. Domingo 6 de marzo cuando la señora Alejandra aventó esta chingadera al mundo. Nada, familia, pues ya vamos ya. Ya, pues es domingo, ya. Nomás que déjenme decirles que siento como un día normal ni siento que fuera mi cumpleaños. ¿Verdad? Porque así soy yo. Yo soy muy simple, muy... Para mí cualquier día... Para mí todos los días son iguales. Siento que no tengo un día importante, creo. Este, de... Así que... Pues, nada, pues llevamos como te llevamos la pinche venenosa aire, güeche. Todo el relajo. Y ya se prendió el chiquiño y otra vez. Y ya se, madre. Mira qué puta sería. Cuando no hacen las otras. Pero no dejes que te amargue tu día. Nomás yo. Pasamos al estarbo, familia, porque no vamos a comer hasta la tarde, creo yo. Pasamos por un cafecito y un velo. Familia, guachen qué detallazo me hizo mi suegra aire. Guachen nomás. Me regaló esta playera con mi foto. ¡Ea! ¿Dónde estás? Vi. Le voy a dar el chaval, guache. ¡Ey, güey! Chava. 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 Chavalón. 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 Ay, Patoru. Ay, Patoru. ¿Qué es eso? Ajá, es mi coordinador de fiestas, porque él se encargó del salón. Ahí por si quieren contratar a alguien que les encuentre el lugar para hacer fiesta, aquí abajo le vamos a dejar sus redes sociales del Chava. Chava. Por ahí va a salir un bicho raro, por ahí. Lo que pasa es que sí, Chava, que estaba limpiando su patio, plebes, para que pueda asistir a la fiesta, porque si no no lo van a dejar ir al güey. Está haciendo que hacer el verga, ahí te crees. Chava, está haciendo que hacer. Ahí te crees, guache, para que veas que no es mentira. Está haciendo que hacer, mi pa. para que veas que ir a tu fiesta. ¿Vieron? Es mucha perica. ¿El money ahora? ¿No traes? Sí, ahí está. ¿Eres a plebada? Me tocó ir acá atrás porque... Me agarraron temprano a ver más de las bicicletas ahorita y... ¿Fuiste en la baica? Estaba echado. ¿Qué? ¿Le prendió el chequeando? Sí, ahorita se le prendió. No. Pura verga lo voy a llevar antes de ir a que lo haces. Plebada, pues, aquí es donde va a ser el... el... el tiro. Donde va a ser el... el pachamodo. Donde le vamos a hacer un salón tour. A ver, ¿cómo está la vuelta acá? Tenemos alberca. Tenemos un pequeño pato. Tenemos la barra. Este... Tenemos esta cocina. Arreta y bien, bien. Ahí guarda el sol de tus verduras, tus limones, todo. Mira, ¿qué hay hielo? Chava, ven. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.